hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motoresport planet vamos a hablar el día de hoy del equipo mercedes que logró otro podio en el gran premio de canadá con el tercer puesto de louis hamilton pero la verdad que hamilton está pidiendo a mercedes que dejen de trabajar en el coche este año y se enfoquen directamente en 2024 vamos a avisar que hay detrás de esto antes te invito a suscribirte al canal así no te perdes de nada y ya me meto de lleno con este tema recordemos que bueno logró ese gran resultado del tercer puesto en el gran premio de canadá venían de un doble podio en el gran premio de españa estaba la posibilidad de lograr un tercer y cuarto puesto con joe russell no pero bueno joe russell se complicó la carrera cometió un error pidió disculpas al equipo después logró remontar hasta la octava posición pero terminó abandonando por un problema en su monoplaza lo cual dejó solo a louis hamilton que reconoce que mercedes necesita desviar un poco la atención este año es centrarse en el desarrollo del coche de 2024 para tratar de alcanzar al equipo red bull como dijimos completo un podio pero también no hay que quitarle mérito al gran arranque que hizo no es una gran carrera louis hamilton una gran largada se mantuvo en la segunda posición hasta la vuelta 22 donde fernando no sólo logró superar el aston martin tenía un mejor ritmo que el mercedes en esta carrera producto también de la característica del circuito no hamilton esperaba que mercedes sufra más de lo que ellos creían no incluso todo 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 vol dijo si no hubiéramos introducido las mejoras que colocamos en el w14 nos hubieran aplastado en el gran premio de canadá en este circuito y así todo bueno fue un gran fin de semana para el ue hamilton sobre todo que se mantiene en el podio un podio de lujo en la máxima categoría como lo vimos entre verstappen alonso hamilton y adren new y no la cantidad de títulos es increíble pero realmente lo que tiene como positivo el equipo mercedes es que se confirmó lo que se vio en barcelona y obviamente en un circuito en el cual creían que iban a sufrir ahora se espera sobre todo con ansias si bien viene a austria se espera silverton sobre todo y se cree que puede ir muy bien el w14b pero como dijimos el piloto de mercedes notó también la diferencia con el rb19 en ese primer sting donde venía segundo y max primero que perdió terreno ante el rb19 especialmente en las zonas de aceleración no las curvas lentas es donde más perdía el w14b sobre todo comparado con el rb19 y el siete veces campeón consideró que tras la mejora importante mercedes se está acercando pero su equipo no debe atascarse en centrarse en esta temporada en la que red bull ya puede haber recurrido a pensar en el 2024 creen que red bull ya incluso está trabajando para la próxima temporada sin embargo lo que dice hamilton es que incluso si red bull ya está trabajando para 2024 destinando recursos todavía cree que es probable que ganen todas las carreras durante el resto de la temporada pero dice que esta perspectiva no es una fuente de frustración sino al contrario que esto los motiva a seguir trabajando y a seguir tratando de mejorar para cortar la brecha pero como dice pensar ya en enfocarse en el auto de 2024 que sería el w15 así que en cuanto a todo esto habló hamilton y dijo lo siguiente ha sido un gran fin de semana muy difícil con las condiciones pero me encanta estar en el auto ahora con el auto en una mejor ventana y un poco más en el camino correcto para nosotros estar ahí arriba tener batallas con fernando en el aston y estar en la segunda fila ha sido genial estar en el podio dos carreras seguidas es realmente fantástico para nosotros también íbamos cuartos en monaco por lo que definitivamente nos estamos acercando y será una batalla de desarrollo durante el resto de la temporada creo que el equipo de max ya está trabajando en el auto del próximo año por lo que debemos desviarnos un poco la atención y concentrarnos en el próximo año también pero felices de estar allí ya no es una frustración si es que alguna vez lo fue no hay nada que se pueda hacer con respecto a su increíble actuación es probable que ganen todas las carreras este año a menos que los aston y nosotros pongamos mucho más rendimiento a los autos o su auto no termine palabras del 7 veces campeón del mundo hablando de la situación lo importante de esas palabras y sobre todo lo que por ahí me deja de luis hamilton es sobre todo que dice que está contento de estar en el auto que ahora está en una mejor ventana se lo ve cómodo con el auto y pudiendo trabajar con el w14 ve un poco más como le gusta a él comparado lo que sufría con el w13 que lo recordamos o incluso al principio de temporada todavía no está del todo contento con la parte trasera pero va mejorando muchísimo y va en el camino correcto como dice él obviamente el tema de red bull y de mercedes de ver si pueden presionar de acercarse si una cosa acercarse otra cosa es tratar de superarlo y otra cosa mantenerlo atrás al red bull son cosas que son muy muy difíciles pero creo yo en cuanto a las palabras de luis y lo que dice al final que es más probable que logren la victoria si es que el verstappen no termina la carrera sufre algún problema mecánico que incluso bueno como ya lo hemos analizado tuvo un momento ahí en el que un pájaro se incrustó en el conducto de freno que podría haber complicado muchísimo su carrera pero lo que creo que es posible es que la única chance por ahí de que alguien gane una carrera es si tiene una complicación Max Lortappen no en cuanto a ritmo todavía están lejos y todavía me parece que el equipo red bull tiene resto y no ha demostrado todo pero el equipo mercedes ha dado un gran paso adelante ha comparado como estaban a inicio de temporada obviamente y sentando las bases para lo que viene en 2024 que está exigiendo Louis Hamilton que ya se empiecen a centrar cierro con este tema me va a hablar un poquito de Sergio Pérez ya que Checo Pérez culpó al safety car de no poder remontar más durante el gran premio de Canadá cree que arruinó la oportunidad en el circuito Gilles Villeneuve Checo Pérez se mostró decepcionado obviamente después del resultado que fue un sexto lugar en el circuito de Montreal una competencia donde mantuvo el segundo puesto del campeonato pero sumó su tercera ocasión fuera del podio también su tercera ocasión fuera de quali 3 durante el fin de semana Checo Pérez no encontró el camino durante el gran premio y dice que el safety car arruinó sus posibilidades el mexicano se mostró conservador en el arranque a ver si bien fue agresivo también creo que la elección del neumático de la verdad con el neumático duro comparado con el neumático medio que tenía los ferraris le terminó costando la posición con Carlos Sainz y eso después le terminaría costando durante toda la carrera y la carrera cree que se complicó cuando Joe Russell sacó el safety car en la vuelta 12 en la que impactó su Mercedes contra el muro y esto permitió que el pelotón delante de ellos en su mayoría que tenía medio fuera a pit sin perder mucho tiempo pero cree que esto arruinó la posibilidad de aprovechar el neumático y la goma dura al ser cuestionado sobre si el coche de seguridad afectó su estrategia el mexicano dijo que sí que totalmente que el neumático duro estaba tomando temperatura en ese momento y comenzaba a degradar el medio para los pilotos que estaban adelante en ese momento se abrió una brecha y pudieron poner la temperatura en general no tuvieron el ritmo que esperaban a ver en cuanto a esto creo que no terminó arruinando su carrera porque lo favoreció le permitió incluso superar autos que estaban por delante de él que eran autos lentos que como vimos después quedaron atrapados en ese trencito en cuanto al tema de lo que vimos con O'Conn toda esa batalla con los McLaren él aprovechó para quedarse en pista y además los Ferraris que estaban delante de él se quedaron en pista con medios usados y él estaba con neumático duro que a la larga tenía que favorecerle y así todo no lo pudo superar entonces no sé qué tanto le habrá perjudicado ese safety car qué es lo que dice Checo que no tenían mal ritmo pero no podían atacar si atacaba sobrecalentaba no tenía agarre porque subía la temperatura del neumático hay que analizar bien qué pasó porque no tenían ritmo frente a los Ferraris que tendría que haberlo superado con Red Bull y con esa gran velocidad final no ha sido la mejor pista han tomado direcciones equivocadas en la apuesta a punto y tienen que pensar y regresar más fuerte para la próxima carrera es lo que dice Checo que va a haber carrera sprint en Austria recordemos la última vez que hubo carrera sprint le fue bien en Azerbaiyán bueno veremos qué es lo que puede hacer el piloto mexicano que tiene que volver como sea a estar ahí arriba en el podio porque sin duda se le complica el segundo puesto en el campeonato que Fernando Alonso está a 9 puntos de él entonces es una situación compleja tiene que empezar a trabajar muy bien en el tema de una vuelta se está complicando los fines de semana desde el día sábado a Checo Pérez como lo hizo en el gran premio de Mónaco como lo hizo en el gran premio de España y como lo hizo en el gran premio de Canadá así que trabajo por hacer para Checo y enfocar sobre todo en mejorar ese ritmo a una vuelta pero también como dijimos el ritmo de carrera dejó mucho que desear en el gran premio de Canadá en el circuito Shield Builder cierro por acá con este video dejame en los comentarios qué opinás suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós Chau! 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 Chau!